¿Sabías que la tabla periódica es quizás más antigua de lo que la mayoría piensa? ¿Sabías que ya en la Edad Media se intentaba transformar un elemento en otro? Quédate para aprender más. Los primeros elementos descubiertos Los primeros elementos descubiertos en la historia fueron los conocidos como los elementos primarios, tierra, fuego, agua y aire. Estos elementos eran considerados por los filósofos antiguos como los bloques fundamentales del universo y de todo lo que existía en él. Sin embargo, a medida que la ciencia comenzó a desarrollarse, los químicos y alquimistas descubrieron nuevos elementos y comenzaron a clasificarlos de manera más sistemática. En la Edad Media, los alquimistas comenzaron a investigar los elementos y a tratar de transformarlos en otros. Aunque muchas de sus teorías y prácticas eran erróneas, sentaron las bases para el desarrollo de la química moderna. Uno de los alquimistas más famosos fue Paracelso, quien en el siglo XVI describió varios elementos nuevos, como el zinc y el antimonio. En el siglo XVII, el químico y físico irlandés Robert Boyle comenzó a utilizar métodos científicos para investigar los elementos. En su libro, The Esceptical Chimist, 1661, Boyle propuso que la materia estaba compuesta por elementos básicos que no podían ser descompuestos en sustancias más simples. Boyle identificó una serie de elementos, incluyendo el azufre, el mercurio y el estaño, que se convirtieron en algunos de los primeros elementos conocidos en la ciencia. Sin embargo, fue en el siglo XVIII cuando comenzó a surgir una verdadera comprensión de la química de los elementos. En 1766, el químico británico Henry Cavendish aisló el hidrógeno, un elemento fundamental en la química y la física. Más tarde, en 1789, el químico francés Antoine Lavoisier propuso que el oxígeno fuera considerado un elemento. En 1807, el químico británico Humphrey Davies aisló el sodio y el potasio por electrólisis, un proceso químico que utiliza la electricidad para separar los componentes de una sustancia mediante la oxidación. La tabla periódica moderna. A medida que los químicos descubren nuevos elementos, se hacía cada vez más evidente la necesidad de una forma sistemática de clasificarlos. En 1869, el químico ruso Dmitry Mendeleyev publicó su primera versión de la tabla periódica, que ordenaba los elementos según su número atómico y las similitudes en sus propiedades químicas. Mendeleyev dejó espacios en la tabla para elementos que aún no habían sido descubiertos, lo que le permitió predecir las propiedades de elementos que más tarde se confirmaron. El trabajo de Mendeleyev sentó las bases para la tabla periódica moderna, que se expandió a medida que se descubrieron más elementos. En 1913, el químico inglés Henry Moseley desarrolló una técnica para medir el número atómico de los elementos, lo que permitió una clasificación más precisa de los elementos en la tabla periódica. Desde entonces, la tabla periódica se ha expandido a medida que se han descubierto más elementos. En la actualidad, la tabla periódica tiene 118 elementos, que se clasifican en grupos y periodos según sus propiedades químicas y físicas. Los grupos se identifican por un número y una letra, que indican el número de electrones en la capa externa del átomo del elemento. Por ejemplo, el grupo 1, también conocido como los metales alcalinos, tiene un solo electrón en la capa externa, mientras que el grupo 18, también conocido como los gases nobles, tiene 8 electrones en la capa externa, excepto para el helio, que solo tiene 2. Cada elemento tiene una etiqueta que indica su símbolo, su número atómico y su masa atómica. El número atómico es el número de protones en el núcleo del átomo, mientras que la masa atómica es la masa total del átomo. Los elementos se ordenan en orden creciente de número atómico. La tabla periódica moderna también muestra la configuración electrónica de cada elemento, que indica la distribución de los electrones en los diferentes orbitales alrededor del núcleo del átomo. La configuración electrónica se utiliza para predecir las propiedades químicas de los elementos y para explicar cómo se forman los enlaces químicos. Los elementos en la tabla periódica se dividen en dos categorías principales, los metales y los no metales. Los metales son buenos conductores de calor y electricidad, tienen puntos de fusión y ebullición altos y son generalmente sólidos a temperatura ambiente. Un ejemplo de metales son el hierro, el oro o el plomo. Los no metales, por otro lado, son malos conductores de calor y electricidad, tienen puntos de fusión y ebullición bajos y pueden ser sólidos, líquidos o gases a temperatura ambiente. Un ejemplo de no metales son el hidrógeno, el carbono o el oxígeno. Además de los metales y no metales, hay una tercera categoría de elementos llamados metaloides, que tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Los metaloides tienen algunas características de los metales, como ser buenos conductores de calor y electricidad, pero también tienen algunas características de los no metales, como tener puntos de fusión y ebullición bajos. Un ejemplo de esos elementos son el boro, el arsénico o el silicio. Curiosidades de la tabla periódica. El elemento químico más común en el universo es el hidrógeno, que representa alrededor del 75% de la masa total, seguido del helio, que representa alrededor del 23%. El elemento químico con el número atómico más alto es el hoganesón, que fue descubierto en 2002 y tiene el número atómico 118. El elemento más denso es el osmio, que tiene una densidad de 22,59 gramos por centímetro cúbico. El único elemento líquido a temperatura ambiente es el mercurio. Los elementos de la tabla periódica se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde la fabricación de medicamentos hasta la producción de materiales electrónicos. La mayoría de los elementos químicos llevan el nombre de su descubridor, de un lugar geográfico o de un término en latín o griego. El hierro es uno de los elementos más importantes en la vida humana, ya que es un componente clave de la hemoglobina, la proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno por todo el cuerpo. Gracias por ver este vídeo, espero que os haya aportado y entretenido. Si es así, no olvidéis suscribiros para ver más contenido para curiosos como tú.